Sí, es así, de acuerdo al plan del gobierno, a partir de mañana, todos los miércoles, los chicos van a tener clases de apoyo para, digamos, prepararlos para los exámenes del mes de febrero. Estas clases se van a dictar a partir de las 8.30 de la mañana, y las materias están destinadas a matemática, lengua y literatura, inglés, fisicoquímica, biología, son las materias básicas en las cuales, por lo general, tienen algunos problemas, o son las materias más problemáticas como para poder darle estas clases de apoyo y que puedan rendir bien, digamos, en el mes de febrero en los exámenes. Directamente todos los chicos pueden venir, los chicos de la escuela, y asistir a estas clases de apoyo que van a estar los profesores durante toda la mañana y pueden hacer diferentes consultas o, bueno, algún tema que no entiendan o demás, para que puedan sortear con facilidad, digamos, los exámenes de febrero. Ese es el objetivo, que realmente la escuela le pueda brindar estas clases de apoyo y que no necesiten estar asistiendo a clases particulares. Sí, el propedéutico continúa, digamos, lo que se comenzó el año pasado, a partir del 18 de febrero. Ya los chicos, el último día de actividades en el mes de diciembre, se llevaron un comunicado convocándolos para el 18 de febrero, nuevamente en la institución, y comenzar a, o sea, seguir trabajando en este tema de la integración para que cuando nos reencontremos todos el 2 de marzo, con el comienzo del ciclo escolar, sea, digamos, gran parte del proceso de integración realizado. Y se incorpora un primer año nuevo a la escuela, o sea, nosotros venimos con cuatro divisiones, desde primero a sexto año, y este año vamos a tener la apertura de un nuevo primer año, o sea, que vamos a tener cinco primeros años para comenzar el ciclo lectivo. La escuela se maneja más o menos con 780 alumnos, el total que tiene el establecimiento. Ahora, al incorporarse este nuevo primer año, seguramente vamos a estar superando los 800 alumnos. Muchas gracias.